El hombre de origen cubano fue detenido cuando intentaba cruzar a la fuerza, a la frontera, desde México hacia Estados Unidos por el paso de Laredo en Texas. La grabación fue hecha por un automovilista que hacía fila para cruzar y que captó cuando el hombre gritaba desesperado por ayuda, cuando estaba siendo sometido por agentes de inmigración. Autoridades no han dado a conocer su identidad.